Todo lo que es embarazo, parto y cesárea, la cobertura es del 100%. La afiliada en este caso no tiene que pagar nada. Y todas las clínicas, en este caso de la ciudad de Río Cuarto, tienen convenio con el APROS. Por lo tanto, ellos saben muy bien que no tienen que cobrar nada. En ese caso, corresponde hacer una denuncia. La puede hacer en forma pública y también hacer la denuncia personal en ese sentido, señalando cuál es el profesional y cuál es la clínica que quiere cobrar un adicional que no corresponde. Es lo que se llama, normalmente, comúnmente, el plus. Pero hace poquitos días, a través del canal, justamente Canal 4, salió un comentario de una persona que le estarían cobrando un plus. En realidad, le decimos a todas las afiliadas que no corresponde pagar ningún plus. Por lo tanto, si así fuera que les quieran cobrar, que hagan la denuncia correspondiente.